El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Vámonos Ricky! Ahí está, saludos para... Para el Ecuador Ahí está, saludos para... Saludos para... Y los hermanos con manilla Y los hermanos con manilla Y los hermanos con manilla Y para sus amigos, para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, hasta Santa María. ¡Echa el sabor, el sabor! ¡Esta noche la cumbia! Y para el club, los amantes de la Santa. Bienvenidos a Cireia, en la que íbamos iniciando. ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Este fincha es Bucos! ¡Ahí está para vosotros, para vosotros! ¡Ahí está para los domingos, domingos! ¡Y sonido romero, claro que se llama! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, jóvenes! Oye qué rico Así se baila y se se goza En todos los países de Avispada En toda mi Latina En toda mi Latina En toda mi Latina